Bueno y para esta receta en una taza vamos a derretir mantequilla mezclada con aceite y azúcar la vamos a poner en una cacerola a fuego mediano le vamos a agregar sal dejamos que hierva para un rato y le echamos dos tazas de harina directamente al fuego y empezamos a mezclar para que no se ponga grumosa empezamos a menear a menear en un plato se va a agregar el huevo la leche una cucharadita de vainilla y azúcar luego lo vamos a menear, batir, revolver como ustedes lo quieran llamar hasta que se vea una mezcla conjunta y homogénea recuerden es huevo, leche, vainilla y sal esto cuando ya tenga una mezcla homogénea cuando ya se tenga toda la mezcla homogénea se le va a colocar a nuestra mezcla que está en la cacerola y se vuelve a revolver y a revolver hasta que se le salgan todos los grumos luego se vuelve a insertar en el fuego hasta que esté lista como sabemos que está lista cuando movemos y no se pegue de la cacerola luego en un sartén o en un caldero hondo luego en un caldero hondo le colocamos aceite y toda la masa la vamos a colocar en una manga de repostería con el aceite bien caliente vamos haciendo circulitos y circulitos hasta que nuestro churro esté listo como el que ven aquí es mi primer churrito quedó algo raro, parece una flor torcida y este es mi segundo churro luego que estén listos en un plato lo van a mezclar con azúcar y canela si ustedes gustan o lo mezclan con lo que a ustedes más les guste el cliente está desvuelo si gracias 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 gracias